¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo? ¿Estamos aquí? ¿Ya? Pero nada, ya estamos a punto de empezar y pues... Ya verás ya. Lo que hago... Lo que hago... Lo que hago... Lo que hago... Mi felicidad, Johnny. Muy lindo... Tomate, baby. Tenemos un trato. Se pone en pos y me envía todos los retratos. Siempre que está mojada, me tira pa' pasar el rato. Tenemos un trato. Se pone en pos y me envía todos los retratos. Siempre que está mojada...